de autos colectivos. Señor Mejía, buenos días, bienvenido a RPPI. ¿Qué tal, amigo periodista? Muy buenas noches. Buenas noches, sí. Gracias por la oportunidad de expresarme. Gracias. Se ha reunido usted con el primer ministro Aníbal Torres el día de hoy, han firmado un acta, cuya copia tengo ante los ojos, y anuncian que se reunirán nuevamente el lunes próximo. Y se ha convenido que evaluarán la posible modificación de la ley 31096, que es una ley de hace dos años que regula la existencia de autos colectivos en nuestro país. Me parece que como contrapartida de estos gestos por parte del Ejecutivo, ustedes han anunciado que levantaban su respaldo a la huelga de transportes. Confírmenos, por favor, si eso es exacto. Ya la federación que usted preside no respalda la huelga de los transportistas. Efectivamente, bueno, hoy día hemos tenido una reunión con el premier Aníbal Torres, donde hemos tenido una conversación por respecto a la reglamentación que el Ministerio de Transporte ya por mucho tiempo la ha venido le cargando para hacer una revisión y una aprobación por el APCM. Por ese motivo hemos tenido la reunión con el premier, donde nos ha dado la satisfacción que ya el día de mañana la estaría aprobando para su promulgación. También hemos dado una propuesta, ya que no se han considerado, la propuesta del lado de la agremiación con respecto a algunos puntos que estamos discutiendo con toda la agremiación del sector del transporte del auto colectivo para que sea considerado en esta reglamentación. Ahora, los autos colectivos que están autorizados en nuestro país están autorizados entre provincias y distritos fuera de Lima y Callao. Fuera de Lima y Callao. La idea es que en Lima hay una reforma del transporte que apunta a invertir en metro, invertir en circuitos, corredores para autobuses grandes, si posible no contaminantes y silenciosos, y eso no da lugar a que en Lima y Callao hayan autos colectivos. ¿Ustedes pretenden actuar contra esta reforma del transporte o los cambios de la ley no conciernen a Lima y Callao? Bueno, en nuestro sector de la federación estamos abarcando solamente regiones de las provincias. No se está considerando la intromisión de los autos colectivos que existen en la ciudad de Lima y Callao. Son todos de las regiones de provincia. Dice usted nuestro sector de la federación. ¿Quiere decir que la federación que usted preside agremia a los choferes de autos colectivos que no trabajan en Lima y Callao? Sí, exactamente. Y son empresas que ya vienen constituidas, que vienen tributando a la edad nacional, lo que a veces algunas emisoras de radio o televisión mal informan, que somos, como se dice, informales. Realmente lo único que tenemos en la informalidad es para el sector del Ministerio de Transporte que no contamos con la tarjeta de circulación. Después nosotros tributamos, emitimos boletas y facturas a nuestros sociales. De acuerdo, pero lo que pasa es que mucha gente puede, por la libre, hacer colectivos. Eso lo vemos en las carreteras, ¿no? Independientemente de ustedes, porque usted representa a los agremiados. Pero lo que pasa con los colectivos es que cualquiera puede hacer colectivo en las calles de Lima o entre provincias. Sí. Bueno, para eso es lo que estamos solicitando esta formalidad ya hace mucho tiempo. Por mi caso, yo ya vengo laborando como auto colectivo en más de 17 años, buscando la formalidad. Lo que no hemos tenido, la buena disponibilidad del sector de gobierno, tanto de transporte, poder legislativo, como el poder ejecutivo, que no nos han dado esta facilidad para tener esta formalidad que por años la venimos buscando. Ya que siempre han existido, como en muchos casos, los lobistas, ¿no? Que siempre han estado apoyando a los sectores de poder económico y nunca nos han dado la oportunidad de tener esta formalidad que ya la vemos ya tan cerca y esperemos que sea beneficiario para todos los transportistas que viven de este sector. ¿Usted mismo nos dice que hace auto colectivo en qué ruta, en qué itinerario, en su caso? En mi caso, yo hago el servicio de Tacna hacia Hilo. De Tacna hacia Hilo. De servicio nacional. Y no sería concebible que el Estado ayude a los que hacen auto colectivos como usted para conducir unidades más grandes, buses, por eso limitar los vehículos, limitar la contaminación y tener mejores garantías de supervisión. ¿Por qué no pensar en planes para que los auto colectiveros puedan convertirse profesionalmente y ser conductores de buses? Mire, ya tenemos una clientela cautiva ya por muchos años. No es, como le digo, no es de 5 ni de 10 años. Es mucho más. Usted puede corroborar que desde 1970 ya venían los servicios de auto colectivos y es para otra clase de usuarios. No es el usuario normal que tiene el tiempo para esperar la salida de un vehículo que es el M3 de los buses grandes y quieren la inmediatez para sus viajes y no cuentan con ese tiempo de espera para que se llenen estos vehículos. Mayormente nuestros usuarios son personas de los ministerios, del mismo Ministerio de Transporte, de Sustrans, de los hospitales, de la policía y, en fin, personas que necesitan el viaje inmediato. Y no hacemos una competencia directa a los microbusieros que vienen hace muchos años también dando sus servicios sino coexistimos en el mercado ya hace muchos años puesto que nuestros pasajes duplica en muchas regiones el pasaje y el usuario es el que elige en qué medio de transporte desea tomar un suave. ¿Y cómo garantizan ustedes que esa misma ruta no sea hecha por colectiveros que no respondan a los criterios y a los requisitos de base? Que no tengan seguro, que no paguen impuestos, etc. ¿Cómo hacen para que no hayan colectiveros informales o ilegales? Bueno, no se ha podido establecer esta restricción puesto que no había una reglamentación donde el ministerio nos brinde una reglamentación y los que accedan a estos requisitos puedan sumarse o adherirse a estos requerimientos. En muchos casos no podemos decir la totalidad de que todos estamos en la formalidad de tener una empresa porque hay otros cuantos que también hacen el servicio esporádicamente, ¿no? Eso no podemos todavía controlar, pero no hay ningún tipo de reglamento porque el mismo gobierno o el mismo la policía dice están en la misma situación porque no cuentan con el certificado de circulación que otorga el Ministerio de Transporte. Sí, pues eso es lo que los hace informales o ilegales el circular y cobrar dinero por llevar pasajeros sin tener un certificado expedido por el Ministerio. Claro, anteriormente había la ley 28.972 que formalizaba el auto colectivo con su reglamentación la 058 donde dieron la formalidad pero antojadísamente el mismo Ministerio modificó el reglamento con un decreto supremo la 017 donde varió el tipo de vehículo ya solamente el auto colectivo iba a ser considerado los minivanes que actualmente lo conocen como y nos sacaron del servicio por esta modificación pero como tampoco no les favorecía algún sector de transporte formal que alaboren esos nuevos empresarios que ingresaron utilizando los minivanes hicieron otra modificación del reglamento donde indicaron que estos minivanes no podían circular en las vías y ya estaban servidos por los buses o sea de una u otra forma el sector del transporte formal que no querían ninguna competencia sin dejarle a los usuarios elegir en qué unidad desearía viajar como pasa en otros países vecinos no colectivos no hay en otros países colectivos es una particularidad del Perú y es fruto de la desregulación en el Perú y la falta de una política pública a favor de inversión en infraestructuras adecuadas no colectivos no existen en otros países son buses es una exigencia perdón en Bolivia en Bolivia hay terminales donde salen autos minibanes y buses en Arica mismo en Chile están el servicio de tan aido tan arica que hay autos hay minibanes y hay buses de acuerdo que están reglamentados por el transporte en un convenio de las dos gobiernos regionales de San de Arica bueno está usted seguro que Bolivia es un buen ejemplo en el que debemos inspirarnos bueno debemos que también inspirarnos a la realidad de lo que vivimos y es por muchos años que ha existido el auto colectivo pero hay muchas cosas que existen durante muchos años que pueden ser mejoradas en todo caso ¿qué es lo que le han planteado ustedes al primer ministro Aníbal Torres que debe ser modificado en la ley vigente la 31096 queremos que por lo menos se considere el diámetro de la cilindrada de los vehículos puesto que ahora no han puesto que deben de utilizar los vehículos de 1600 y nosotros estamos proponiendo por la realidad de las rutas y de no exceder a las velocidades permitidas que se utilice también los vehículos de 1300 o sea menos potentes y más pequeños para hacer transporte interprovincial de Tacna hasta Hilo interdistrital e interregional ¿ese es el único requisito que le han plantado al primer ministro? también se está poniendo la propuesta de que se consideren también las horas de manejo para determinar la distancia de las rutas puesto que en los buses y camiones que son de mayor dimensión de estas unidades se consideran a los conductores y se les mide las distancias por el tiempo de manejo de cada conductor que son cinco horas en horario diurno y cuatro horas en horario nocturno que esto ya conllevaría a mayor distancia de las rutas que nos han limitado solamente a doscientos kilómetros por rutas nacionales cien kilómetros por rutas distritales disculpe por rutas interregionales y cincuenta por distritales usted mismo que sea por tiempo de manejo ya está reglamentado en el Renato usted mismo cuántas horas maneja por día nosotros la distancia de tan ha ido son horas y cuarenta horas y cincuenta es el promedio que estamos haciendo recorrido bueno en todo caso tomamos nota de que se han reunido con el primer ministro que han decidido suspender su participación en la huelga de transportes con la esperanza de que la ley que regula la práctica de los autos colectivos en el Perú sea modificada en el sentido que nos ha dicho usted permitir que autos de menor tonelaje de menor tonelaje puedan circular y también que se modifique el horario limitativo veremos qué cosa hace el gobierno con eso en todo caso hemos podido comprender su punto de vista como representante de un gremio específico de los autos colectivos muchas gracias por estar con nosotros y que tenga usted muy buenas noches señor Marco Mejía presidente de la Federación de Autos Colectivos antes de ir a una pausa vamos a dar a conocer un comunicado publicado hace unos instantes en el que se precisa aquello que ya dijimos antes el presidente Castillo invita a la presidenta del Congreso y a portavoces de las bancadas a una reunión de coordinación mañana a las 8 de la mañana el oficio lo tenemos en nuestra pantalla de manera que es el presidente el que invita a los parlamentarios porque la figura de que el presidente se ha invitado a ir al Congreso en esas condiciones no tiene precedentes en nuestra práctica institucional y no estoy seguro de que corresponda al espíritu de nuestras instituciones en todo caso es el presidente que invita a Palacio de Gobierno para coordinar temas prioritarios eso es lo que hemos sabido vía este oficio hecho público hace pocos minutos vamos a ir a una pausa después de la cual hablaremos sobre temas de salud y sobre la situación del COVID en el Perú con un especialista como es el doctor César Munayco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!